Charles Schwab está en una situación complicada tras la mayor crisis de liquidez en una institución financiera desde 2008 y la quiebra de Silicon Valley Bank esta semana. Las acciones de Charles Schwab han corregido un 24% los últimos 5 días porque también tienen en el balance activos y líquidos comprados con depósitos cuando los tipos de interés eran bajos y que su valor de mercado es inferior al precio de compra debido a la subida de tipos. No es el mismo caso pero el agujero en el balance es bastante grande. Silicon Valley Bank más que duplicó sus activos desde 2020 venían creciendo a buen ritmo pero vemos que el crecimiento se acelera. Decidieron usar parte de los depósitos de los clientes para comprar activos a plazo fijo pero con la subida de los tipos de interés el valor de mercado de los activos bajó. En el balance figura la cifra de 91.000 millones en activos mantenidos a vencimiento pero estiman un valor de mercado de 76.000 millones. Son casi 16.000 millones de pérdidas no realizadas. Si nos fijamos en el equity era de 16.000 millones. Normalmente no pasaría nada si los clientes mantienen sus depósitos pero si los clientes comienzan a sacar el dinero porque por ejemplo un depósito no ofrece apenas rentabilidad y pueden comprar bonos del tesoro a tipos más atractivos empiezan los problemas. El banco se ve forzado a vender a pérdida parte de sus activos. Se corre la voz de que el banco tiene problemas de liquidez y los accionistas lo pierden todo en cuestión de días. Volvamos al caso de Schwab. Chalo Schwab es una empresa de servicios financieros, uno de los principales brokers del mundo, que ofrece una amplia gama de productos y servicios de inversión incluyendo corretaje en línea, planificación financiera, administración de activos y una parte del negocio es banca comercial. Venían creciendo a un buen ritmo pero desde 2020 los activos se duplican. Una parte de los depósitos de los clientes los han invertido en activos y líquidos. En el balance figura la cifra de 173.000 millones pero si le buscamos en las notas de los estados financieros vemos que el valor de mercado a 31 de diciembre era de 158.000 millones y será peor con cada nueva subida de tipos. Por supuesto Schwab no está en la misma situación, la pérdida no realizada es de unos 14.000 millones pero el equity es mucho mayor y es una de las mayores instituciones financieras y de gran confianza. Los depósitos han bajado hasta los 366.000 millones, tendrían que perder otra mitad de los depósitos para verse obligados a liquidarlo todo y perderían unos 14.000 o 15.000 millones. No sé cuál es la probabilidad de que haya una fuga de depósitos y se vean obligados a liquidar a pérdida gran parte de esta partida del balance ya que los depósitos están asegurados hasta los 250.000 dólares y los clientes no son principalmente empresas con depósitos que superan esta cantidad como en el caso de Silicon Valley Bank. Lo que sí es seguro es que hay accionistas preocupados y se ha podido ver esta semana. No creo que se llegue a una situación de liquidez pero es desde luego uno de los principales riesgos de la empresa, lo podemos ver en el informe anual. Las empresas que cotizan en Estados Unidos tienen la obligación de presentar a la SEC, entre otros documentos, el informe anual 10K. Lo bueno es que el formato es siempre el mismo y podemos encontrar rápido la información importante. En la parte de riesgos, las empresas clasifican los riesgos por orden de importancia y es muy importante leerlos con atención y en general buscar banderas rojas en el resto del informe para cada empresa en la que invertimos. Hay que estar atentos a Schwab y hay que hacer un seguimiento general ya que el problema de Silicon Valley Bank se puede extender a otros bancos y a las empresas con depósitos en el banco si las autoridades no dan una solución rápida a sus depósitos superiores a 250.000 dólares ya que deben usar sus cuentas para hacer pagos a los empleados y hacer frente a otras obligaciones.